Cuando estamos gozosos, seguimos danzando cada temporada. Yo sé, no hay justo que tú hayas desamparado, eres van para el hambriento y necesitado, y en mi mesa nunca, nunca ha faltado, y tu promesa y no has faltado. Yo no temer, tu promesa es bien, tu lloro es fácil, mi hera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino. Y no lo oyes tú, danzando cada temporada, danzando cada temporada. Me dice, que tú oyes el clamor del quebrantado, por tu llega en la cruz fuimos andados, sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Mi palabra dice, que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes el pecado. Vamos todos cantando, vamos todos cantando, y cara a cara te veremos. Yo no temeré, tu promesa es bien, tu lloro es fácil, mi hera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino. Y hoy estoy, danzando cada temporada, danzando cada temporada, díselo otra vez. Danzando cada temporada, danzando cada temporada. Sigo danzando, purificando, en cada temporada tú sigues sobrando, aunque ande en el baile de sombra, danzo, 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 danzo. Nos apaga, nos apaga este ritmo, aunque vengan contra mi el enemigo, tus promesas siempre ven conmigo, danzo, danzo, danzo. En ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío. Tu lloro es fácil, mi hera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino. Y hoy estoy, danzando cada temporada, danzando cada temporada, díselo otra vez. Vamos. Danzando cada temporada, díselo otra vez. Danzando cada temporada, danzando cada temporada. Vamos dale tu mejor aplauso a Dios Mejor grito Somos una iglesia agradecida amén Gracias por acompañarnos en esta tarde